Preguntas cómo hemos llegado a esta situación De odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor ¿Por qué? Preguntas por qué, por qué Incrédulos ante el abismo que nos parten dos Afanas toda la indulgencia, nunca das un yo ¿Por qué? Insistes, por qué, por qué Renaces, embriagada, ni ira por el que dirán Me increpas, costernada, lloras que no puedes más ¿Por qué? Me gritas, por qué, por qué Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón, de no saber cuál fue mi error Culpable de seguir tratando de encargarme tu voz Culpable de pedir perdón, de no saber cuál fue mi error Culpable de pedir perdón, de no saber cuál fue mi error Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón, de no saber cuál fue mi error Culpable de quererte tanto que olvide mi voz Culpable, culpable, culpable Culpable, culpable, culpable